Hola a todos, en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer la espada de Finn, el personaje de Hora de Aventura de gomitas con dos tenedores. Para esta manualidad voy a utilizar los siguientes materiales, 18 gomas negras, 15 amarillas, una roja, una gris, un gancho de los que vienen de las gomitas, vosotros utilizad el que queráis vosotros, y por supuesto nuestro telar de dos tenedores. Entonces, empezamos. Lo primero que vamos a hacer es coger dos gomas negras y las vamos a poner en las dos puntas de la derecha de un tenedor, damos vuelta en forma de 8 y las ponemos en las dos puntas del otro tenedor que nos queden de esta manera. Ahora, vamos a coger una goma roja y la vamos a poner en las dos puntas de la derecha, damos vuelta en forma de 8, la volvemos a pasar por las dos puntas, damos otra vuelta, la volvemos a pasar, damos otra vuelta y la volvemos a pasar. Que nos quede en total, dada la goma, 4 vueltas. Ahora, cojo una goma negra, la estiro, la pongo en forma de 8, la agarro con doble vuelta y la voy a poner en las dos puntas de la derecha y en las dos puntas del otro lado del otro tenedor. Así. Cojo la goma roja con las cuatro vueltas, la paso por encima de la negra que nos quede aquí en el medio. Y ahora saco las dos gomas negras de debajo de un tenedor y del otro tenedor. Ahora, cojo otra goma negra, la pongo también igual que antes, con doble vuelta y la pongo en las dos puntas de la derecha y en las dos puntas del otro lado. Y saco la goma con doble vuelta de debajo del otro tenedor y del otro tenedor. Ahora, voy a coger otra goma con doble vuelta de debajo del otro tenedor. Y saco la otra goma con doble vuelta de un tenedor y del otro tenedor. Ahora, voy a coger otra goma con doble vuelta, la pongo en las dos puntas del otro tenedor, encima de la otra, saco las otras gomas con doble vuelta. Y ahora voy a hacer lo que son los lados de la empuñadura. Y vamos a coger una goma negra, la pongo en las dos puntas de la derecha. Doy vuelta en forma de ocho, la voy a pasar por las dos puntas, doy vuelta en forma de ocho, la voy a pasar por las dos puntas, doy otra vuelta y la voy a pasar por las dos puntas que nos quede con cuatro vueltas en total. Y ahora, cojo dos gomas, las pongo en las dos puntas de la derecha del otro tenedor y las pongo en las dos puntas del otro tenedor. Otras dos gomas en las dos puntas de la izquierda y en las dos puntas del otro lado. Y saco la goma con cuatro vueltas de la derecha, con cuidado que esto no se lo mueva, ponemos aquí el dedo, si hace falta para que no se mueva. Que queda ahí enrollada la goma con cuatro vueltas en el medio, compuesta y en la izquierda lo mismo, sacamos por encima de esas dos la goma con las cuatro vueltas. Y ahora, cojo otras dos gomas y las pongo encima, las dos puntas de la derecha y las dos puntas del otro lado. Y saco las dos de debajo, de la derecha y de la izquierda. Y doy vuelta, ya que también saco las dos de debajo, de la derecha y de la izquierda. Ahora cojo una goma con doble vuelta, igual que antes. Damos así doble vuelta y la ponemos en las dos puntas de la derecha y en las dos puntas del otro lado. Y cogemos otra goma negra con doble vuelta y la ponemos en las dos puntas de la izquierda y en las dos puntas del otro lado. Así. Y sacamos las dos de debajo de la izquierda y las dos de debajo de la derecha. Damos vuelta y aquí igual, sacamos las dos de debajo de la derecha y ya sabéis que esto, no lo tenéis que tocarlo aparte para aquí. Y ahora sacamos las dos de debajo de la izquierda. Y ahora, esto saldría pastelado. Así lo voy a poner bien, esto tiene que quedar en el medio. Así. Y vamos a poner estas dos que tenemos aquí, aquí está lo que hemos hecho antes, saco para que lo veáis, y tenemos que poner encima esta que tenemos aquí, esta goma con doble vuelta de la izquierda, la ponemos en las dos puntas de la derecha, damos vuelta y esta que tenemos aquí a la derecha, la tenemos que poner para la izquierda, que quede encima de las otras gomas. Y ahora vamos a poner dos gomas amarillas encima de las dos puntas de la derecha y las dos puntas del otro lado y sacamos las dos puntas del otro lado y sacamos las negras todas de debajo. De un tenedor y del otro tenedor. por encima de las amarillas ahora vamos a coger otras dos gombas amarillas las ponemos encima y sacamos las de debajo del tenedor y del otro tenedor así cogemos otras dos amarillas las ponemos encima sacamos las de debajo del tenedor y del otro tenedor va saliendo por aquí la espada estirar así un poquito ponemos otras dos gomas amarillas sacamos las de debajo y vamos sacando por aquí ponemos otras dos gomas amarillas sacamos las de debajo otras dos gomas amarillas sacamos las de debajo seguimos estirando esto lo tenemos que hacer hasta que tengamos la espada la medida que queremos vamos a coger otras dos gomas amarillas sacamos las de debajo y ahora ya yo creo que con esta medida ya vale voy a poner ahora solamente una goma amarilla saco las de debajo y esta goma amarilla la saco de este tenedor la pongo en el otro lado y en el otro tenedor y saco la de debajo para que quede hecho aquí ya un nudo sacamos del tenedor ahora esta goma con la que hemos hecho el nudo vamos a esconderla un poquito por aquí arriba vamos a meterla por aquí ahora vamos así con el gancho y la metemos por aquí dentro así hacia arriba que quede escondida ahora si meto así el gancho un poquito más arriba y vuelvo a meter la goma más arriba todavía hasta que quede escondida así, ya nos quedaría escondida la goma voy a colocar un poquito mejor la espada más recta y ahora lo que me queda es coger una goma gris y la voy a poner por aquí alrededor la meto por aquí, por aquí arriba doy vuelta así en forma de 8 la vuelvo a pasar doy otra vuelta la vuelvo a pasar doy otra vuelta y la vuelvo a pasar que queda aquí enrollada la goma gris esto lo voy a poner colocar un poco mejor que se vea más la goma roja aquí saliendo y ya tendríamos terminada la espada de fin así nos quedaría vamos a coger a fin y se la vamos a poner aquí detrás colocada en la mochila como la suele llevar y ya tendría fin una espada espero que os haya gustado un saludo y hasta la próxima hola te gustó el vídeo pues tienes muchos vídeos como este en mi canal manualidades de Olga suscríbete es gratis y podrás estar enterado de los últimos vídeos que suba compártelo con tus amigos en las redes sociales déjame tus comentarios y vuelve a visitar mi canal cuando quieras hasta el próximo vídeo